El precio medio de un alquiler aquí en Estados Unidos está por las nubes, alcanzando precios históricos. Estamos viendo un aumento de casi un 20% en los últimos dos años. Miami fue la ciudad con el mayor crecimiento, de aproximadamente un 55%. Según especialistas, aunque los alquileres seguirán siendo altos, se espera que se produzca un cierto enfriamiento, afortunadamente. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Y lo más importante, ¿cómo podemos negociar los términos de nuestro alquiler? Yo te ayudo con esta información y nos conectamos con el asesor financiero, Carlos Guaman. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Mira, estamos a final de mes y es el momento de pagar nuestra renta ahora. Entonces, ¿qué opciones tenemos si no podemos pagar a tiempo? Una de las mejores opciones es saber negociar y quizás buscar otras alternativas, ya que a fin de mes es el momento exacto donde tú puedes buscar otra locación, ya que a mediados del mes todos los lugares están ocupados y ahora sí se ponen cara a las rentas. Cuando usted habla, Carlos, acerca de negociar, es una palabra bastante amplia. ¿Estamos hablando de negociar el precio que uno paga mensualmente, el término o estamos negociando qué exactamente? Mire, estamos negociando siempre es el término, porque si usted lo pone a 12 meses, te van a cobrar un precio, pero si lo pones a 18 meses, te lo van a bajar. Y regularmente tú no quieres andarte mudando de un apartamento a otro, entonces así te pueden dar un mejor precio. Pero también tienes que tener tus finanzas listas, es decir, tú tienes que tener un promedio de tres meses de tus ingresos, es lo que más o menos quieren ver los que te van a rentar el apartamento, para que tú digas si lo puedes pagar y tener tu FICO score al día y que esté en un buen número, para que así tengas todos los números necesarios para que te veas tú listo para rentar. Y Carlos, vamos a recordar también los derechos de los inquilinos. Nosotros, si de repente nos llama el dueño de la propiedad y nos dice que nos va a aumentar la renta, ¿eso es legal? No, en muchas ciudades, ya es igual como aquí en la Ciudad de Los Ángeles, te permiten nomás aumentar cierto porcentaje, pero por la pandemia lo suspendieron. Entonces, por eso tienes que saber tú las leyes, cómo están en el mercado, los precios, para que tengas tú siempre tu derecho y tus obligaciones. Así que no te dejes.